en la miniatura aquí te traigo la mejor configuración para jugar a x defiant en consola y nada la verdad es que lo he estado probando en bastantes partidas y la verdad que por ahora son las que mejor he probado y he decidido compartirlo compartirla con vosotros porque vais a notar una gran diferencia lo primero os va a costar un poco adaptados ya por el tema de la sensibilidad porque es un poquitito bueno no la sensibilidad es normal lo que pasa es que si estáis acostumbrado a tener la sensibilidad que viene por defecto que creo que por defecto viene unos 40 50 os va a costar un poco pero poquito a poco si me hacéis caso y probáis mi configuración y os adaptáis a la sensibilidad la vais a notar así que nada no me enrollo más y os vamos a explicar algunas cositas de estas configuraciones así que nada vámonos primero al tema del mando en configuración de botones y configuración del stick no voy a decir nada hay gente que dice recomendaciones yo no digo nada porque yo no soy nadie para deciros cómo tenéis que jugar y la verdad es que para mí es lo menos importante porque ya estoy a cuestión de cada uno así que no voy a decir nada será lo único de lo que más o menos no diga nada más o menos esto lo vamos a dejar tal como viene que está bien y aquí viene lo importante en el tipo de curva de respuesta al apuntar esto hace que cuando estemos apuntando al enemigo inmediatamente nuestra mira de nuestra arma proyecte más perfectamente hacia el enemigo es decir si el enemigo se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda nuestra arma hace derecha o izquierda súper importante viene predeterminado en normal así que corre cuanto antes ponerlo en lineal en sensibilidad horizontal perdona gente que acabo de desayunar estoy haciendo el vídeo y se me ha atorado y un poco el pan en el tema de sensibilidad horizontal y sensibilidad vertical lo vamos a dejar en 68 lo normal es que lo tengan entre 68 y 75 va a ser un poquito alto para vosotros oa lo mejor no al menos está acostumbrado porque suele venir por defecto creo que en 40 o 50 sin que acostumbrar al 68 o entre 75 porque es muchísimo mejor una década estáis vais a ser más baja y para el tema de vigilar los la retaguardia la espalda que en este juego suelen mucho por la espalda lo vaya a tener más fácil para darlo en la vuelta en factor de sensibilidad al apuntar con el mando y factor de sensibilidad apuntar con la mira en el mando vamos a dejarlo en 098 que he probado que es el mejor por ahora las zonas muertas la de votar como está el multiplicador de velocidad de aceleración lo dejamos en uno que esto es la velocidad de búsqueda al apuntar esto no tiene mayor misterio y ya la vibración del mando os recomiendo que la quitéis porque se suele ir bastante la mira cuando están disparando estáis en zona en el momento de combate aunque creo que viene predeterminado no lo sé después en los ajustes de juego vamos a poner el campo visual en 120 súper importante que es esto esto hace que aumente la amplitud de la vista hacia el juego creo que viene por defecto en 100 o 105 así que corre a ponerlo ya en 120 porque vas a hacer lo que vas a hacer es que vean los enemigos más fáciles los veas venir más por la red por tu retaguardia los veas más venir hace por la derecha lo vean más veridad de la izquierda súper importante que es una cosa que más o menos a la gente se le olvida más o menos ya lo demás lo dejamos porque más o menos está bien y aquí viene otro factor importante que no se puede usar mucho y suele dar a que la gente se estropee bastante los yotis que es la carrera automática siempre viene predeterminado que no así que vamos a ponerlo que sí y no hace falta que estemos apretando el joystick a dos por tres con un becerro que nos vamos a cargar yo estoy el mando y estaba como va a estropearlo el mando con el precio que tiene y nada lo ponemos en sí y ya para finalizar en el tema de vídeo si tu monitor permite la frecuencia de 120 es yo activa lo ya porque vas a notar obviamente en el apartado gráfico lo vas a notar pero en el tema de jugabilidad lo vas a notar una burrada como te va a ir el juego mi monitor no lo reconoce así que aquí tenía yo un poquito de mala suerte así nada esto sería más o menos los ajustes de de consola para mí la mejor configuración hasta ahora que he ido probando de consola en x de falla espero que te sirva comparte con un amigo no te dejo gameplay porque tampoco quiero hacer el vídeo excesivamente largo no quiero quiero que este vídeo durante 34 o con mucho cinco minutos más o menos que veáis la configuración y la probé y nada prueba la comparte un amigo y te pasa por aquí como por los comentarios que tal te fue así que nada no me enrollo menos vemos en el próximo viviente un saludo para que veáis más o menos cómo va la configuración del mando que acabamos de ver que he decidido añadirle más o menos un clip pequeñito para que veáis que va mira mira cómo va y estamos en consola parece que estamos en pc y nada lo que os decía probadla y me decís qué tal os va que la verdad es que como veis va bastante bien por el tema de que se da bastante rápido la vuelta como veis y aparte yo no estoy pulsando el botón el r3 de correr más estoy justamente mira no sé si se puede apreciar en el vídeo justamente lo que está haciendo es correr vamos a correr hacia delante veis no estoy apretando nada de r3 y como veis mi personaje corre más que es súper importante así que nada vamos a ver si podemos probar algo te desenvuelves bien para que veáis como la alarma y la verdad es que esta configuración os tenéis que acostumbrar de nada sirve esconderse os tenéis que acostumbrar a la sensibilidad a mí se me da fatal esta vida a la sensibilidad porque es bastante alta así que nada esto sería todo espero que te funcione esta sensibilidad un saludo